Estas son las imágenes registradas por las propias personas que se encontraban en una fiesta en la nueva terminal de buses en Caranavi, donde se puede observar a un ciudadano tendido en el suelo, mismo que aparentemente ya se encontraba sin vida según un reporte policial. En las imágenes se puede observar cómo la gente continuaba bailando alrededor del cuerpo sin vida, mismos que creyeron que el hombre se encontraba en estado de ebriedad, por lo que no le prestaron mayor atención. Nos constituimos a la nueva terminal de la zona Panamericana, encontramos una persona de sexo masculino en un estado inconsciente, donde se procedió a verificar los signos vitales, no respondiendo a eso se llamó a la policía boliviana, a la EPI, para que lo verifique. El cuerpo fue trasladado hasta el nosocomio a la espira de la autopsia para determinar las causas del deceso.